Dramática séptima ronda del campeonato del mundo de ajedrez Donde hemos asistido a un final inesperado, emocionante Y que te voy a contar a continuación la partida Nepo con blancas comenzaba con E4 Lo que no suponía ninguna sorpresa Pero sí que es una sorpresa ver la defensa francesa Elegida por Dim Liren para esta partida Las blancas toman el centro, las negras juegan D5 Que al fin y al cabo es la idea de jugar E6 en la primera jugada Y caballo D2 defendiendo el peón de E4 Es más habitual caballo C3, también se puede jugar E5 La variante del avance, pero esta variante Tarras Es otro de los caminos habituales que solemos ver En partida de alto nivel contra la defensa francesa Las negras reaccionan con C5 en el centro Y caballo F3, en lugar de una captura inmediata en D5 Es la elección de Nepo Todavía estamos en un terreno bastante conocido El negro captura en el centro y desarrolla su caballo a F6 Ya esta no es la jugada más habitual en la posición Donde también las negras pueden jugar caballo C6 En lugar de desarrollar ese caballo Las blancas cambian en el centro El negro retoma con el caballo para no quedar con un peón aislado en el centro Las blancas sitúan su caballo de 2 a F3 Para armonizar la posición y dejar salir al alfil Aparte de que ahora el caballo de D4 estará defendido Y alfil E7 ya está en la preparación de Din Liren Alfil E7 Porque alfil B4 jaque es la jugada normal Dado que C3 no valdría por caballo por peón por y jaque Te estoy atacando la torre Si te cubres con el alfil no voy a capturar la torre Puesto que tú retomarías con dama Sino que hago alfil por D4 con gran ventaja de las negras Por eso alfil B4 jaque se juega alfil D2 Y hay partidas con Enroque Bueno, es la línea principal Pero Din Liren trae de casa Más bien del laboratorio preparada esta jugada alfil E7 en este momento Alfil C4 fue la respuesta de Nepo Hay desde la sólida G3 Que es bastante razonable Y se ha empleado en diferentes partidas Como sacar el alfil por D3 Por E2 Jugar C3 Hay muchas posibilidades Aunque ya estamos en un terreno no muy conocido Y donde evidentemente Nepo no había preparado nada Elige alfil C4 y el negro caballo C6 Din Liren busca un cambio de caballos Que aunque deteriore de alguna manera la estructura de peones En el flanco de dama Puesto que han quedado aislados los peones de A7 y C6 Seguro que este es el tipo de posición que había preparado Donde los peones han dejado libre la columna B Para que la torre en algún momento en la partida pueda presionar Y además el peón de B de C6 Ahora hace más fuerte la casilla de 5 Digamos que ahora la posición De algún modo el negro está reforzado en el centro Además como un detalle sutil Los dos peones separados, aislados Frente a la mayoría de tres peones de la blanca Hacen más difícil que el blanco se pueda crear En un hipotético final Un peón pasado Esto es curioso, ¿no? Porque si está esta estructura de peones El blanco tendría Si quedan menos piezas en el tablero Por supuesto no ahora Tendría que avanzar C4, B4 C5, B5 y C6 Para crear un peón pasado en un hipotético final Mientras que ahora En esta estructura no lo tiene tan fácil El blanco para crear un peón pasado Si se llega a un final Es decir, todos son ventajas e inconvenientes Que hay que ir gestionando En Roque de las Blancas y en Roque de las Negras Una jugada bastante normal Y Dama E2 también Dama E2 deja la casilla de 1 a la torre Esperamos un poquito para definir el alfil de C1 En algunos casos podría pensar en cambiar alfiles en A6 Buscar algunas simplificaciones Puede ser bueno para el blanco en algunos casos Alfil B7 y alfil D3 No se decide alfil A6 En el estilo de Nepo Ya sabemos que quiere Mantener piezas en el tablero Y tener posibilidades de ataque Alfil D3 es una jugada dirigida Precisamente a buscar posiciones de ataque Y Nepo va a buscar una disposición de piezas Bastante típica Y bastante interesante Para tener posibilidades de ataque Después de Dama C7 Juega Dama E4 Poniendo un ojo en H7 Su idea es a G6 Jugar alfil H6 Y por ejemplo torre 1 Mantener aquí posibilidades O incluso ideas Algunas ideas pueden aparecer Avanzando el peón de H Pero Dillirend La Dama E4 Ha preferido no tocar la estructura de peones No crear debilidades En el entorno del rey de las negras Sino jugar caballo F6 Viene Dama H4 Y ahora hay que tener cuidado Porque la Dama y el alfil Apuntan a esa casilla Y el blanco puede tener el plan clarísimo De jugar contra el caballo Que defiende el mate Jugar contra ese caballo C5 es la idea que tiene Dillirend Que abre la diagonal para este alfil Y que en algunos casos Como vamos a ver más adelante Incluso hay posibilidades De que ese peón siga avanzando ¿Qué es lo que ocurriría con alfil G5? Que es la primera jugada que uno piensa Bueno, pero quiero eliminar al caballo Para dar mate en H7 Esto haría forzado prácticamente Ideas como H6 Y si cambias en F6 No obtienes nada Pero ¿Qué ocurre si se sacrifica? Ese típico sacrificio Bueno, pues el módulo nos dice Que no pasa nada Y la manera Tienes torre de F a D8 Por ejemplo Para tener un escape Pero lo más directo Para forzar el empate con negras aquí Y hacer que el ataque No llegue al mate Sería jugar C4 Tras lo cual Se está atacando este alfil Si te retiras Dejas de atacar en H7 Y si quieres Me puedes dar unos cuantos haques Repetimos Y son tablas Por haques continuos Nepo es más ambicioso Que todo eso Y en lugar de alfil G5 Ha preferido alfil F4 Atacando la dama Su idea es venir a lo después Con el caballo Y tener una formación de ataque Bastante agresiva Luego pasar una torre Por la tercera fila Y conseguir posibilidades de ataque Contra el rey de las negras Nepo además Estaba jugando Muy rápido En esta partida Que ha tenido un final Absolutamente dramático Ha sido una partida Que se ha decidido Al final Pero no voy a decir Quien ha ganado Pero alguien ha ganado En esta partida Aunque los dos Han tenido sus posibilidades Hasta el último momento Vais a ver Dama B6 Caballo E5 En lo que decimos Bueno Dama D8 Era la recomendación Del módulo Diciendo Bueno Si me haces torre D1 Por ejemplo Te puedo cambiar aquí Y si viene peón por Pues me activo Ataco por aquí Si protege Te hago un C4 En un momento dado Y los hakes Pasa que te retomo Con caballo Que mi alfil Ataca tu dama Y si me haces dama por Pues hago como dama F5 Y las negras están bien De manera que Dama D8 Era posible Dama B6 también Que es la jugada de la partida Incluso es una jugada Más humana Porque que quieren hacer Las negras Lo hemos visto Después de caballo C5 Pues traer una torre A D8 Prefiere traer La torre de A Y mantener la torre de F Defendiendo Su rey El blanco Nepo Bueno Este es un momento importante Porque claro Se estaba amenazando En esta posición Entre otras cosas Caballo D7 Amenazando la dama No valdría caballo por D7 Por el mate en H7 Lo importante Caballo D7 Es la amenaza principal Te ataco la dama Te amenazo caballo por F6 Hacke Y darte mate en H7 Estás perdido Si consigo hacer caballo E5 Pero también amenazo caballo G4 De manera que Después de torre de A D8 Que no permite Caballo D7 En lugar de torre A E1 Que se jugó Que pasaba Tras caballo G4 Y esto era súper interesante Porque seguro que Din Liren había calculado Todo esto Sacrificio de calidad Porque si no te dan mate Por ejemplo Peón por Y caballo D5 Ahora te ataco Con el alfil la dama Si te va Este H5 Para descolocarte el caballo Atacarte la dama Y jugarte un caballo Por posiciones de este tipo Que el peón llega a H3 Son ventajosas Incluso para Para las negras La calidad está compensada Por la pareja de alfiles No hay columna abierta Y por lo tanto Las torres valen menos Y encima He llegado con un peón a H3 Como dice Mi amigo Como define Mi amigo Carlos Matamoro El peón alienígena El caso es que Nepo Entendemos Que también ha visto Esa variante Por lo que no ha jugado Caballo G4 Y ha jugado torre de A E1 Con una idea cristalina Pasar la torre Por la tercera fila Al ataque Las negras juegan ya a G6 Antes de que vengan Los problemas Aunque era muy interesante Buscar el cambio de alfiles Con alfil A6 Por ejemplo Si el blanco Quiere impedirlo con C4 Volvemos A tener un sacrificio De calidad Muy interesante Caballo por caballo por Caballo de 5 Por ejemplo Y bueno Al final va a venir Un alfil por C4 Está esta Está la otra detrás Los sacrificios de calidad Increíble Por ejemplo Alfil G5 Es lo que da el módulo Como mejor alternativa Pero en una posición De este tipo Que tienes que defender Aquí No hay columnas abiertas De nuevo Bueno Está en la columna de abierta Pero tengo un caballo Que lo para todo ahí Y posiciones casi preferibles Para las negras Alfil A6 Era muy interesante G6 Muy razonable también Para evitar los problemas Pero ya Din Liren Empieza a buscar Como apretar Y apretar Alfil G5 Lo primero Te ataco en F6 Aquí es que no hay respuesta Posible que no sea Torre de 4 O sea Es que me está Ganando Este caballo No lo puedo mover Porque cae el alfil Así que Tengo que atacar tu dama La dama se va Podríamos pensar aquí Que pasa si por ejemplo Lanzo el peón a F4 De manera que Que la torre Deje de atacar Y que el de F6 Siga atacado Pero entonces Había ideas Con C4 Que como les digo C4 es una jugada Que siempre Estaba en el tablero O sea Algo tipo Caballo por C4 Se encuentra con torre Por C4 Jaque a la descubierta Y Y estoy ganando Si rey H1 Te estoy capturando En D3 Es decir C4 Con la dama en B6 Es una opción Siempre peligrosa Por lo cual Avanzar el peón de F Parece que no puede ser una idea Dama H3 Y ahora dama C7 Muy sutil Muy sutil Que bueno Presiona en el centro Como vamos a ver Tiene Tiene sus ideas Aquí F4 Curiosamente Todavía C4 Es un golpe Prácticamente ganador Porque tengo ideas Con C5 Y bueno Si capturas con el caballo En C4 En este caso Tengo torre por C4 Si capturas con Con el alfil En C4 Sigo teniendo la misma idea De torre por C4 Mi dama En C7 La dama está muy útil Poniendo un ojo ahí Y apoyando los avances Incluso había algunas variantes Donde el peón La dama venía a C5 Que eran Súper brillantes Bueno B3 Súper razonable Por parte de las blancas Enfrentarse a la jugada C4 Caballo H5 Busca simplificar Y además Tiene ahí un salto peligroso A F4 El blanco decide jugar F4 Para pararlo todo Pero de pronto Claro Parece que alfil Por G5 Es un problema En esta posición De hecho No era una jugada mala Era una jugada interesante Peón por Y venir con el caballo A F4 Había un sacrificio De calidad Y bueno Era un Verdadero lío Pero parece que bueno Para la O jugable Para las negras Aunque prefiere Din Liren Ya con muy poco tiempo Porque esta ha sido Otra de las Cuestiones fundamentales En la partida Din Liren Ha empezado Ya vamos por la jugada 20 Y tenía muy poquito tiempo Aquí rondaba Los 10 minutos Y se ha apurado Muchísimo En la partida C3 Se jugó En la partida Y claro C3 Tienes que La torre está atacado Supongo Que había calculado También este caballo Por F4 No lo sé Pero caballo Por F4 Es una sorpresa Torre por F4 Era interesante Porque alfil Por E5 Que es la idea Se encontraría Para que el alfil No esté atacado Con este alfil Al final de la variante Con este alfil Por G6 H Por G6 Peón por Peón por Y la torre Se va Y este era Uno de esos escenarios Súper Complicados Que se podía Acabar produciendo En la partida Esta era una variante Loca De las muchas Variantes locas Que se han producido Y que hemos Analizado Con mucho detalle En la retransmisión Oficial Desde el canal Los canales Desde los canales De Che.com Español En realidad Ha venido Alfil por F4 Torre por Torre por Y alfil E5 Y se llega Después de Torre H4 Torre D8 Alfil E4 Y aquí Bueno era interesante Alfil A6 Porque torre por No Se jugó esta Pero alfil por A6 Y a torre por H7 Alfil G7 Dejando paso A la dama Hacia casillas Críticas Era una opción Importante Porque aunque Da un miedo Pero es que La torre y la dama Con un alfil en G7 No pueden Crear ninguna Amenaza de mate Esta era una línea Curiosa Aquí Dilliren Ha empezado A apurarse Y apurarse De tiempo Ha preferido Capturar y jugar Torre D5 Que es una idea Muy fuerte Sobre todo Porque quiere jugar Ahora dama de 6 Y hacerse fuerte Tanto en la columna Como en la diagonal Nepo Ha hecho un torre H4 Que no Que no tenía Mucho sentido En esta posición Torre H4 Venir a atacar este Cuando el negro Te va a hacer dama de 6 Dama de 6 Yo creo que Nepo no lo ha visto De pronto Grandes problemas De Nepo En la posición Pero grandes problemas De Dilliren En el tiempo Porque aquí Quedaba muy poco tiempo En el reloj De Dilliren Se jugó dama de 3 Y H5 G3 Y alfil F6 Bueno Digamos que El blanco Está presionando aquí Para que el negro No pueda jugar Torre de 2 O torre de 1 Alfil F6 Ataca la torre Que se va Y en esta posición Alfil G5 Era una de las líneas principales Y bueno Era el blanco Tiene que sufrir Todavía Un poco Si quiere igualar Pero Dilliren Ha jugado H4 Y después De Peon Port Ha colapsado En esta posición Ha colapsado Tenía alfil E5 Que era una gran jugada En esta posición Volviendo a atacar H2 Se ha empezado A apurar 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 Se ha quedado Con menos de un minuto Con un montón De jugadas Para hacer todavía Para el control Porque vamos Por la 32 Y era a la 40 Y ha jugado Torre de 2 Permitiendo Torre de 2 Y lo que es peor Ahora en lugar De volver A D5 Ha jugado Este torre de 3 Espantoso Que se deja El peón De C5 Insisto Ha colapsado Ha dado algún hack Y ha venido ahí Pero después De torre aquí Rey G7 Y torre F4 Ha jugado Dama por C3 En un final Totalmente perdido Y ha abandonado En el acto Bueno Si Dama por Luego torre por F7 Y la partida Está ganada Colapsó Totalmente Din Liren Por el tiempo Gestionó mal El tiempo Criticábamos a Nepo Que jugaba muy rápido Pero Din Liren En una posición Ligeramente favorable Ha dejado Que el reloj Le presione Le presione Le presione Ha colapsado No sabía que hacer Y ha hecho Jugadas Que han deteriorado Seriamente su posición Que tocado Debe estar Ahora mismo Din Liren Pero Ya se ha puesto Dos veces más Nepo por delante Y Din Ha empatado Lo conseguirá Dejad en los comentarios Que pensáis Y como titularíais A esta partida Después de este Dramático Desenlace Nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!